Solamente le pongamos la mesa a lo que quiera ver la afición, entonces no solamente son estos dos nombres, queremos hacer este reto totalmente abierto para que la afición lo decida y para que nos diga exactamente contra quién quiere ver al hijo del vikingo este 15 de octubre enfrentándose por el mega campeonato. Hola querida afición, les habla Juventud Guerrera, estoy muy contento de estar aquí, fíjense que me llegó un vídeo muy especial del aniversario de triple A 30 años y mi querida familia del jugo siempre está pensando en mí, preguntándome cuándo vas a regresar a triple A, que vas a estar en el aniversario y tú también cumples 30 años, etcétera, etcétera, etcétera. Antes que nada les mando un cordial saludo a la querida afición que se merece todo mi respeto y también a toda la familia de triple A, a los dirigentes de Dorian Roldán, la familia de Roldán, la licenciada Roldán, su hermana y todos los que pertenecen a triple A. Acabo de escuchar que tú, Dorian, has puesto las cosas sobre las mesas y has invitado a un verdadero retador y bueno, uno de los primeros hijos pródigos de triple A, que inició con triple A y que tiene 30 años conquistando muchísimos campeonatos, muchísimos campeonatos, pero solamente uno me hace falta, así es que alzo la mano, querida afición, es el momento de hacer justicia, el señor justicia está aquí, ustedes me lo han dicho y qué mejor lugar, 30 años, yo también cumplo 30 años, hijo del vikingo, me agrada, yo soy yo, y este es el momento que la afición se una con un verdadero luchador mexicano, que la ha batallado, que ha por sí mismo conquistado un nombre, por México, por la afición mexicana, no por nadie más, porque amo este deporte, amo la lucha libre y prometo dejar mi sangre, mi corazón, mi vida y mi carrera, si me dan la oportunidad de estar este 15 de octubre, por ese megacampeonato, 30 años de juventud guerrera, 30 años de triple A, solamente ustedes la afición lo puede hacer posible, y yo sé que lo podemos hacer posible juntos, porque cuando el jugo lo dice, el jugo lo hace, espero sus comentarios, espero su apoyo, el momento es ahora, apóyenme en las redes sociales de triple A, demuestren su apoyo, juntos podremos hacer esta gran lucha, que les prometo, si me dan la oportunidad de estar ahí, les prometo una gran lucha, un excelente encuentro, donde dejaré sangre, sudor y lágrimas, para conquistar el megacampeonato, porque cuando el jugo lo dice, el jugo lo hace. ¡Suscríbete al canal!